Yo vengo a decirle que usted tiene que... Vengo a decirte que tienes que recuperarte, que tienes que ponerte bien. No te quiero preocupar, pero la empresa está en riesgo. Y por eso es que quiero que te recuperes. Tú puedes pensar que a mí me da gusto, que yo quiero que te vaya mal, pero no. Yo quiero ayudarte, Aldo. Mira, yo estoy segura de que el tipo que dice ser Fernando Sirenio... es un impostor. No puede ser. Seguramente Morena sabe que Leo está vivo. Y me da mucho coraje que te haya engañado a ti, sobre todo. No es que me diga la tarea de comprobar que está mintiendo. Y lo voy a evidenciar, te lo prometo. Y vamos a sacar la empresa adelante. Mira, mi mamá quiere invertir y quiere llevar a Elena a trabajar en la empresa. Yo creo que esa es una muy buena idea. Juntas la vamos a sacar adelante. Pero te necesitamos, papá. Morena es la única persona que no me odia a pesar de todo. Mi hijita. ¿Cómo sigue su papá? Está, está más tranquilo. Gracias. Qué bueno, me alegro. Perdón por mi actitud allá arriba. Es que han pasado tantas cosas en esta casa que... creo que por eso estoy a la defensiva. No se preocupe. Todos tenemos malos días. Sí, yo lo único que quiero es que Aldo... Bueno, que mi papá se recupere. Claro. La verdad, todos queremos eso. Se nota que usted lo quiere, ¿verdad? Él debe estar muy orgulloso de usted. Me decía que su hijo está en la cárcel. Sí. Así es. Él sufrió mucho de chiquito, ¿sabe? Porque... Pues no pudo tener a su papá a su lado y de grande se convirtió en un hombre resentido. Lo siento mucho. Gracias. Pero, ¿sabe? A mí no me importa cómo sea mi hijo. Yo lo amo. Y sería capaz de cualquier cosa por él. Porque los hijos son lo que más se quiere en el mundo, ¿sabe? Espero que la información que te conseguí te sirva. Te prometo que te voy a seguir ayudando y no solo eso. Voy a hacer que olvides a Morena para siempre. Ay, qué inoportuno. ¿Dónde está Cassandra? ¿Lo ves? ¿Quién era? Es mi marido y no le contesté. ¿Morena haría lo mismo? Luego espero que puedas ver la diferencia entre ella y yo. Yo la verdad creo que va a ser difícil convencer a Oscar. Tiene que haber alguna manera de convencerlo. No sé, él no va a querer quitar la demanda así de fácil. Tal vez lo mejor... Tal vez lo mejor es que yo me vaya con él a Nueva York. Es lo que él quiere. ¿Te está chantajando? No. Digamos que me está presionando un poco. Y tal vez sea lo mejor que yo desaparecerá de México y de la empresa. No, es una pésima idea. Es una pésima idea, Morena. Es que ahora que... Bueno, ahora que está mi mamá y tú y que se van a hacer cargo de la empresa, creo que es... Creo que ya no corre peligro. Entonces eso me queda como más tranquila. No estoy entendiendo nada. Te soy honesta, no entiendo nada. Hasta hace poco estabas más que dispuesta a quedarte frente a todo. ¿Qué está pasando? No sé. La verdad no sé. Tal vez ya pensé mejor las cosas. ¿Te puedo decir una cosa? No cometas el error de quedarte al lado de un hombre que no amas. Es mi esposo. Y tú amas a Leo, Morena. Es muy complicado. No, no es complicado. No es nada complicado, es muy simple. ¿Sabes qué es complicado? Mentirte a ti misma. Y quedarte el resto de tu vida al lado de alguien por el cual no sientes absolutamente nada. Yo he aprendido algo muy dolorosamente, Morena. Todas las traiciones son devastadoras. Pero de la que no te recuperas jamás, de la que no te salvas, es cuando tú te traicionas a ti misma. Esa no hay manera de salir. Hazme caso. Sí, amiga, yo luego termino de contarte. Ok, te veo luego. Un beso. Bye. ¿Te estás riendo de mí? ¿Traigo algo en la cara? Claro que me estoy riendo de ti, Morena. Ni modo de que contigo. ¿Dónde crees que vengo? ¿Con quién crees que acabo de estar? ¿Adivina? A ver, déjame adivinar. Ya sé. Vienes a estar con tu esposo a quien amas profundamente. No, te equivocas. Ok. Ah, ya sé. Leo. Exactamente. Con mi amado Leo. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Que ya no quiere saber nada más de ti? No, eso te encantaría. Pero no, no es así. Que no quiere saber nada de ti. Ah. En cambio yo le llamé inmediatamente. Acudió a mí. A mí se me quiere. A mí se confía. 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 Es increíble, Morena. Qué, qué lástima me das. Cómo se repiten los patrones en la vida, ¿no? Tu hijo va a crecer al lado de un hombre que no es su padre. Exactamente igual que te pasó a ti. Increíble. Cállate, Cassandra. A ti no te permito que hables de mi hijo. La única que dar lástima eres tú. Pero me vas a permitir que me quede al lado de Leo. Aléjate de él. De verdad, Cassandra, él no merece estar con una mujer como tú. Ni muerta, Morena. Yo me voy a quedar con él. ¿Ah, sí? ¿Y eso que piensas lo sabe tu esposo? Porque si no lo sabe, a mí me gustaría informárselo. Hazlo. Estoy segura que me va a matar, que va a acabar conmigo. Pero también con Leo. Te aseguro que es capaz de matar a tu adorado Leo. Es tu decisión. Está en tus manos.